Me dices que estás solterita, pero hace meses corrió el chisme, el gran chisme, el gran rumor que estabas saliendo cuando viste con un cantante porque te vieron cantar en tu TikTok una canción de nada más y nada menos que el famosísimo Edwin Cassie. ¿Qué pasó con ese chisme? Te voy a hacer preguntas directas ahorita y me das tu historia. Una. ¿Conoces a Edwin Cassie en persona? No. Ok. Dos. ¿Han platicado por Instagram? No. Tres. ¿Se seguían? Nos seguíamos, sí. ¿Se dejaron de seguir? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó con la historia de Edwin Cassie y Emma Webb? Madeline Santillera. Pues no, no pasó nada. O sea, la gente hace cuenta que empezó a decir cosas que no son por cantar una canción. Es como si a ti te gusta la música de... ¡Ay, güey! ¿Te gusta la música de Edwin y Spirit? Ya andas con ella, güey. Este, chalalá, hicieron un rollo y tú cantas las canciones. Ya. Nada más. Eso fue. Eso fue todo. No hay nada que decir más que eso. ¿Vas a estar en el concierto del día que... ¿De Grupo Firme? ¿No de Grupo Firme? Tengo evento. ¿Ese día? Tengo evento, sí. No te vas a hacer presente porque luego van a correr los chismes en redes sociales. Digo, porque yo sé que te gusta la música de banda, música grupera, te gusta la música de Grupo Firme. Si te llegan a ver ahí, ¿qué vas a decir de una vez? Me gustaba, me gustaba la música. Este, porque ya con todo esto, ya, pues ya la dejé de escuchar, más bien dicho. Este, no sé, no sé si vaya a estar o no. La verdad, no sé, hermano. No sé si vaya a ir o no vaya a ir. No te sé decir. Eres muy de conciertos, eso sí. Sí, eso sí. Hemos visto últimamente en todos los conciertos habidos y por haber. Pero, otra, ¿te escribió la, hasta lo que sabemos nosotros ahorita por las redes sociales y por las entrevistas que han hecho, te escribió la ahora ex esposa de Edwin Kass? ¿En algún momento? No, 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 nada. Nada, ¿nunca tuviste contacto con ella? No. Ok. ¿Con nadie de Grupo Firme has tenido contacto? No. ¿Y por qué te ríes? Porque dices tú, ¿con nadie? Pues no, güey. Es que fue un rumor, o sea, tú recuerdas, te fuiste creo que un día antes de el show y al día siguiente salieron a decir y a tantas cosas, Madeline, que desafortunadamente ya no estuviste para defenderte o para dar tu diversión. Sí. Creo que hasta ahorita en ninguna entrevista, en ningún podcast, te lo habían preguntado. Yo sé que aquí tienes la confianza de contármelo, cosa que te haga. Casi nadie lo va a ver. Ah, ahora. Y luego como casi nadie lo va a ver. Entonces, agradezco que me respondas, pero no hubo relación con Edwin Kass. No. De ningún tipo. Pues, ¿cómo va a tener una relación si está casado? Bueno, estaba. Dicen ahorita, no sé si me puedan confirmar, dicen que estaba casado, ¿verdad? Que están separados ahorita él y su esposa. ¿Por qué se seguían, Madeline? ¿De dónde te siguió de la nada cuando estabas en la tele? No, pues es que antes, te devuelvo a repetir, me gustaba la música, pues obviamente lo empecé a seguir y a lo mejor pues él regresó como el follow o algo así. Y ya después de tanto show, pues como que, ay, güey, pues no, ¿verdad? O sea, no queremos este rollo. Yo en lo personal, yo dije, pues, ay, ¿verdad? Ya. Si te llegase a buscar Edwin Kass estando aquí en Monterrey para alguna foto, para algo. Ay, ¿cómo me va a pedir una foto a mí? Güey, se seguía, ¿no? No, pues ya se la pido a él mejor. Bueno, es que no sabes, o sea, dicen que los músicos. No, para nada, yo respeto la relación que él tiene, para nada. ¿Tenía? Pues yo no sé, yo no me meto a nada de eso, hermano, yo estoy, te digo, bien fijada. ¿Por qué nunca quisiste hablar del tema cuando salió tanta información? Pues porque no me sentía bien, o sea, no estaba preparada porque a mí me lastimaron, me la siguen lastimando mucho. ¿Me siguen? ¿A poco no? ¿No has visto? Sí, madre, pero ¿no sentiste mucha difamación en tu contra? Es que pasó en todas partes, ventaneando, chismorreo, todos los programas de revista, radio, o sea, ¿te buscaron medios para entrevistas? Sí, sí me buscaron, pero no. ¿Quiénes te buscaron? Me buscó uno de Miami y el gordo y la flaca, creo que es ese, ¿no? Miami. Sí, el gordo y la flaca en Miami. Y varios más de aquí de Monterrey y pues, güey, tenía puras llamadas de que, de chuy, de, es en serio, de todos lados, pero yo me quise como alejar un poquito porque, güey, pues no me sentía bien, o sea, yo decía, ¿qué voy a decir si no hay nada que decir? O sea, y aparte aquí en el programa, o sea, en el show hicieron varios comentarios que no me gustaron y aparte agrégale lo que había pasado anteriormente de lo de que tal, 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 y yo decía, pues no, o sea, ahora no voy. Ok. ¿Qué mensaje le das a esa gente que pensó que había algo ahí? Pues que sigan, que sigan pensando lo que ustedes quieran, yo, me traen en un video de TikTok que hace casi, hace que diez meses, ya, usted, ¿tú crees que me va a hacer caso, Lé, de un caso? Me va a hacer caso, ¿no? Madeline, eres una mujer muy guapa. No, no, pero yo respeto a los, este, señores casados. Yo puedo estar con una persona soltera, así, ¿sí o no? No, 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 no.